Hola chicas, mi nombre es Karelia Armández, directora de VQ Nails, y hoy te voy a presentar todos los productos básicos que necesitas para iniciar dentro del mundo de las uñas, ya sea que tomes el curso con nosotros o en cualquier otro lugar, la información que vas a ver a continuación es súper, súper importante. No, 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 espera, no te vayas todavía, que más adelante VQ Nails tiene una sorpresa para ti. Primero te voy a presentar dos productos básicos que es el Sanity y nuestro Cleaner. El sanitizante te funciona para sanitizar las manos y las herramientas antes de iniciar un servicio y el Cleaner te funciona para retirar todo el polvo de las uñas y para retirar capa de inhibición. Limas indispensables que necesitas son estas cuatro limas. Te voy a explicar un poquito la función de cada una. Tenemos nuestra lima 180, esta es lima de grano fino, esta nos va a servir para limar la uña natural porque es una lima que no es tan agresiva como las otras limas. Tenemos esta lima que es 150 filo amarillo, esta nos funciona para devastar el acrílico ya aplicado. Tenemos nuestra lima Spongy 180, esta nos sirve para pulir ya el acrílico después de haberle dado una estructura y esta lima es una lima mágica que saca brillo de forma natural. Contamos con dos herramientas dentro de BQ, el corta tip y nuestro empujador de cutícula. Nuestro corta tip es un corta tip profesional que nos ayuda perfectamente a cortar el tip de la uña plástica. Nuestro empujador de cutícula, quiero que lo conozcas y tal vez si ya investigaste un poco de las uñas verás que hay diferentes tipos de empujador de cutícula. Es importante que tenga navajita y forma de cuchara. Esta parte del medio nos ayuda a retirar filos de todas las limas nuevas y te lo van a estar enseñando dentro de tu curso básico en BQ Nails o en cualquier otro lado. Es muy importante que lo sepas utilizar. También dentro del kit básico incluyen tips con una cajita de cien. Te puede tocar uno de natural o cristal y tres diferentes tipos de tips para que los conozcas. Natural, cristal y blanco. Es importante que cuando tú inicias dentro del mundo de las uñas sepas trabajar todos los tips y todas las técnicas que hay dentro de la industria de las uñas. Ahorita está muy de moda la uña escultural y claro que se ve maravillosa pero trabajar tips y saber hacerlo es indispensable. También dentro de tu curso básico en BQ Nails te incluyen tres acrílicos básicos. Uno de ellos es el acrílico clear que es completamente cristalino, el siguiente es un acrílico pink que es un tono rosa traslúcido y el tercero es un acrílico white que es completamente blanco. Todos los acrílicos de la marca de que trabajamos dentro de BQ Nails tienen una excelente pigmentación y en este caso el clear y el pink son completamente naturales y cristalinos. También dentro de tu curso es súper importante que tengan los adherentes. Ahorita ya en la mayoría de las marcas se trabajan dos adherentes. Antes se utilizaba solamente uno pero este era con ácido. Entonces ahorita como hace daño, como lastima más la piel, pues obviamente todo va avanzando, todo va creciendo y las marcas se van actualizando. Nosotros contamos con un pH Plus, este me ayuda a nivelar el pH de nuestra clienta y a tener una mejor adherencia y nuestro Proteinic Bone que es el adherente para nuestro acrílico. Esto es muy importante que se coloquen después de haber limado la uña natural con nuestra lima 180. También te incluye un vasito para monómero, una resina, un palito de naranjo y unas gasitas. Nuestro vaso cristalino es para el monómero. Nuestra resina es una resina cosmética. Y aquí voy a parar un poquito. La resina no es cola loca. En muchos solanes de uñas se utilizan cola loca para adherir las uñas plásticas. Están en un error. Y ustedes también, si piensan que pueden cambiarlo, por favor no lo hagan. La cola loca es un producto de uso industrial. La resina para uñas es un producto de uso cosmético. Es muy importante que tú cuides tu salud, que sepas que estás trabajando con químicos. La industria de las uñas se trabaja con químicos y que lo más importante es tu salud y la salud de tus futuros clientes. Nuestras gasitas están completamente libres de pelucita cuando yo esté realizando una aplicación de uña acrílica. Y nuestro palito de naranjo. También dentro del curso de uñas nosotros te enseñamos a utilizar los sellos, más conocidos como stamping. Te incluye una plaquita para sellos, un aplicador, una esponjita para sellos y una tinta para sellos. Tenemos gran variedad en tinta para sellos. Te puede tocar cualquiera, pero vas a ir conociendo y aprendiendo más sobre los sellitos. También te incluye un cepillito de cerdas nylon. Aquí es muy importante que tú tengas siempre en tu mesa de trabajo un cepillo de cerdas nylon. Están muy de moda los bledos, que son muy suavecitos, pero este es súper importante para poder retirar todo el polvo de la uña acrílica sin ningún problema. También te incluyen estos tres productos, un silky tip, un aceite de cutícula y un top coat, que a continuación te los voy a explicar. Ok, nuestro silky tip nos funciona para desvanecer la unión ya que haya aplicado mi tip en la uña natural. Esto me va a facilitar la aplicación de acrílico después de haberlo realizado. Ok, nuestro top coat es un gel en frío. Ya no necesita lámpara. Nosotros en el curso básico de uñas lo incluimos para que aprendas a conocer todo lo básico de uñas. Ya en el siguiente nivel te enseñamos a utilizar la lámpara de una forma adecuada. Y tu aceite de cutícula te funciona para hidratar el área de cutícula después de haber limado. Como tal no limamos la piel, pero llega a resecarse un poquito por el polvo de la lima. Y entonces nuestro aceite de cutícula es un aliado perfecto. Tenemos cinco diferentes olores. Dentro del video encontrarás tres logos de Vicky On Nails. Tienes que mencionarnos en qué segundo exactamente se encuentran y te diremos cuál es la sorpresa al final del video. También te incluyen formas esculturales. Nosotros dentro de Vicky On Nails y tal vez en algunos otros cursos te dan introducción a la uña escultural. El curso no puede ser 100% de uñas esculturales porque nosotros necesitamos que realmente aprendas cómo se moldea el acrílico, cómo se limpia el pincel, cómo se utiliza el pincel, cómo se utilizan las limas. Entonces si yo me enfoco 100% a la escultural nos vamos a olvidar de todo eso básico y nosotros queremos que tú realmente seas una profesional 100%. Entonces vamos dándote temas de menor a mayor para que tampoco se tanta información de golpe y realmente aprendas. Dentro del curso de Vicky On Nails y dentro de otros cursos es muy importante que tú aprendas la química del producto, los productos básicos, por qué se utilizan, hay un síndrome de túnel carpeano que también es muy importante que sepas sobre él, los nombres de los dedos incluso y entre otros temas que dentro del curso de Vicky On Nails nosotros te enseñamos y deberás aprender cuando tú estás iniciando en el mundo de las uñas. Otro producto básico y nuestro producto estrella es el monómero. El monómero tampoco deja de ser un químico y es muy importante que tú sepas de dónde viene todo tu material, que compres un material de calidad porque lo vas a estar aspirando todo el tiempo que tú trabajes, tú y tus futuras clientas. Entonces por favor te lo pido, que compres productos de calidad, que sepas de dónde vienen, que aunque sea un precio un poco más elevado que otros, por favor pienses primero en tu salud. Dentro del curso de Vicky On Nails te mostramos la diferencia entre EMA y MMA, ¿ok? Esto aquí quiere decir monómero dental y monómero cosmético. Si tú buscas un producto de baja calidad o un producto muy barato puede ser que sea un producto dental y si es un producto dental, discúlpame, pero no es un producto apto para uñas. Puedes ver la diferencia en los precios. Nosotros no vendemos producto ni muy costoso ni muy barato, simplemente te vendemos y te damos producto 100% de calidad. Entonces el monómero que es el olorcito que huele más fuerte, es muy importante que sea de buena calidad, que sea un producto cosmético para que tú el día de mañana no tengas problemas de salud, ¿sale? No olvides que todo lo que trabajamos dentro de las uñas son químicos. Y por último te muestro nuestro pincel profesional Degel. Este pincel es de Cerdas Kolinsky. Dentro del curso ya te enseñaré de dónde viene este gran pincel. Son cerdas completamente naturales y te funcionan perfecto para la aplicación de acrílico. Muchas veces queremos comprar un pincel barato para poder practicar, pero ojo, si tú practicas con un pincel barato el producto se va a ir pegando a tus cerdas y te va a costar más trabajo limpiarlo. Yo siempre les recomiendo que desde el primer curso comiencen con un pincel profesional. Ahora, es muy importante que donde tú tomes tu curso básico de uñas, te enseñen a limpiar tu pincel al inicio, en el íter y al final de una forma adecuada. ¿Por qué? Aunque sea un pincel profesional, si no lo sabes utilizar, lo puedes echar a perder. También te incluyen dentro del curso de Vicky Onels dos acrílicos de diferente consistencia. Uno de ellos es una consistencia sólida y es un color mate. Te puede tocar cualquier color de todos los que trabajamos dentro de Vicky Onels y el otro es un acrílico con decoración. Entonces cualquiera de los dos te puede tocar dentro del curso. Ya durante el curso vas a conocer nuestra amplia gama de acrílicos y de tonos, pero es muy importante. Los dos se trabajan de forma diferente. Entonces dentro del curso y en cualquier otro curso que tú tomes, te van a enseñar a cómo trabajarlos y cómo limpiar tu pincel de una forma adecuada para que no ensucies tu monómero, para que no se te haga chicloso y para que cuides de una forma adecuada tu pincel. Y en todos nuestros cursos se incluye una toalla facial blanca. Si nos mencionas correctamente los segundos donde se encuentran esos tres dos tipos de Vicky Onels, recibirás un 20 de descuento en la inscripción en el curso básico. El curso básico este año tendrá un costo de $3,650. Al obtener un 20% de descuento te queda solamente en $2,900. Así que bienvenida a Vicky Onels. Este video lo hacemos con el fin de mostrarte todo lo básico que necesitas. Te voy a decir algo. Las uñas no son baratas. Aprender la industria de las uñas, aprender todo sobre uñas no es barato. Y si en algún lugar te venden esa idea, están en un error. Yo llevo 11 años dentro de las uñas y toda la gente cercana a mí que se dedican a las uñas te lo podrás decir con toda la confianza y seguridad. Yo te recomiendo que si vas a entrar a esta industria inviertas dinero, tiempo, pero lo más importante y sobre todo esfuerzo. Porque si tú practicas vas a llegar más lejos que si solamente tomas un curso y no haces absolutamente nada. Te deseamos lo mejor. Te damos la bienvenida dentro de Vicky Onels si ya estás inscrita y si no, aquí estamos y cualquier duda, estamos a tus órdenes. Gracias. 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 Gracias.